Andrea. ¿Cómo estás? Siéntate por favor. Gracias. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó con Gerardo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado? La historia comienza en que nos presentaron una amiga en común con él, me presentó, perdón, y nos estuvimos, yo no sabía que él consumía sustancias, de la cual me enamoré de él, me encapriché, mis papás no querían que esté con él. ¿Y por qué? Porque le habían comentado ya que de dónde venía, de qué mundo era y todo eso, pero de la cual yo me encapriché y quise estar con él a pesar de todo. ¿Por qué te enamoraste de él? Cuéntame, ¿qué tenía él de especial para que tú dijeras, no, yo quiero estar con él? En realidad, en ese mundo también yo estaba, pero no consumía nada, sino yo paraba con ellos, por ejemplo, en reuniones y todo, entonces ahí lo conocí. Claro, ¿tienen amigos en común? Claro, hasta el momento yo no sabía que él consumía, de la cual después con el tiempo, cuando yo estuve con él, un día tuvimos un problema, él se fue y yo lo fui a buscar donde nosotros parábamos y lo vi y un amigo me dijo, ¿sabes qué? Está por allá. Fui, lo busqué y lo encontré ahí. ¿Consumiendo? ¿Consumiendo? Ya, ahí a eso quiero ir. ¿Ustedes tenían cuánto tiempo? Casi dos años. Ya, ¿y no te habías enterado de nada? Cuando yo me entero, teníamos un año. Claro, pero ¿a qué voy? Porque tú sabes que yo empecé la historia hablándole a muchas mujeres que pueden estar viviendo una historia parecida a la tuya y nosotras las mujeres a veces, cuando nos enamoramos de alguien o nos encaprichamos, creemos nosotros que podemos salvarlo. Claro. Creemos que podemos cambiarlo todo. Así es, así es. Y rescatarlo. Asumo yo que en un inicio tú dijiste, no, yo lo voy a sacar de las drogas, mi amor es tan grande y es tan fuerte que voy a lograr salvarlo. ¿Te pasó eso? Sí, yo sí lo pensé por un momento. Dije, bueno, tal vez saliendo embarazada, él iba a cambiar, iba a estar bien, iba a hacer las cosas bien. Entonces dije, bueno, aparte yo venía de una familia constituida, bien establemente y él no, pues en cambio él era una persona inestable, nunca trabajó. Yo con el tiempo me enteré cuando él me llevó donde sus padres. Tú después, ustedes tienen dos gemelas, tienen un par de gemelas. Yo tengo dos gemelas. Y entonces, tienen a las gemelas y luego lamentablemente él termina en la cárcel. Así es. Pero no por algo que él hizo. No. No por algo que... Sino por esta mala suerte del destino que estuvo en el lugar y en el momento equivocado. Cuando él entró preso, yo tenía cuatro meses de embarazo. ¿Ya? Un día me tocan la puerta y veo un montón de policías, no sabía por qué, y me dijeron que mi pareja, Gerardo, había matado a un hombre. Claro, pero nunca sucedió eso y él ahora está absolutamente limpio. Es más, por eso salió del penal. Así es. Pero a lo que voy, a lo que voy, Carla, es qué es lo que ha pasado. Porque ustedes tenían dos niñas, de pronto él sale, desaparece del mapa. No, cuando yo estaba embarazada, él entra al penal y se queda dos años ahí, de la cual un año yo lo acompañé. Estuve con él, pero él me trataba mal ahí y me decía, ¿para qué vienes? Si no me vas a traer plata, no vengas. Me dijo, yo prefiero que me traigas plata a que tú vengas. Y yo le decía, sí, y yo le decía, pero aunque sea, lo que yo pueda ganar, lo poco que pueda ganar es para mis bebés. Y me decía, no, a mí no me interesa. Si quieres, vienes, no quiero que vengas, dame el dinero y punto. ¿Y qué pasó? Entonces, la última vez que ya no fui más fue porque yo le llevaba comida a él al penal y un día hizo algo que no me gustó porque me tiró toda la comida en delante de todos. Me hizo como que avergonzar y le dije, no más, me voy, me paré y me fui. Y ahí dijiste, no, sigo con él, se acabó la relación. Se acabó. Y te vas. Y me fui. Y ahí él me llamaba, me llamaba, no le contesté. Al siguiente año él salió, justo en Navidad. Y te fue a buscar. Así es, me fue a buscar porque es más, mi papá siempre lo ayudó a él. Le daba ropa, comida, todo. Hasta que pague su celda, todo eso, porque en su familia era como que no. No existía. No existía. Y te fue a buscar y qué sucedió ahí. Me fue a buscar y quiso arreglar, pero yo le dije que no, que ya no quería nada con él porque ya todo había quedado ahí. Que se haga responsable solamente de mis niñas. En realidad yo vengo por la mantención de mis hijas. Eso explícame, porque entiendo que tú tienes a las dos gemelas con Gerardo, que Gerardo desapareció del mapa por muchos años. Son siete años, que no me ha dado ni un sol. Siete años. Siete años. Las gemelas tienen siete años. Las gemelas tienen siete años. Y él en estos siete años tendría que haberlas visto estos últimos cinco años. Nunca las vio, nunca las vio. ¿Cuánto? Él sale del penal. Él sale del penal, las vio una semana, como dos meses, perdón, pero venía un día sí, un día no, porque yo le dije que ya no quería estar con él. ¿Y después de cuánto tiempo vuelve a verlas? Hace tres meses. Es decir, después de cinco años vuelve a ver a sus hijas. Y ahí entonces tú lo que quieres es que él te pase la pensión de alimentos. Así es. Y además él está con otra persona. Así es. Llamada Gaby. Gaby, ajá. ¿Y? Que tiene también hijos, creo, pero uno recién con él, pero anteriormente ella también ya tiene hijos. Ella. Ajá. Y él está con ella, pero no mantiene a tus hijas, pero sí mantienen los de ella. Supongo. Ok, vamos a conocer a Gerardo de una vez por todas. Mi nombre es Gerardo Luis García González. Estoy aquí porque quiero asumir la responsabilidad que me toca como padre de mis hijas. Bienvenido, Gerardo. Adelante, por favor. Buenas noches, Andrea. Por acá, ¿cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches. Siéntate, por favor. Gracias. A ver, Gerardo, ¿escuchaste lo que dijo Carla? Sí. ¿Ya? ¿Es cierto lo que ella está contando? Sí, es cierto. Pero yo quisiera también hablar como, no justificándome, sino para pedirle primeramente perdón, decir lo que verdaderamente ha pasado. No, no es porque yo he querido abandonar a mis hijas, no porque la verdad es que tuve una mala vida. Sí, yo lo sé que tuviste una mala vida, pero si ahora ya quisiste remedar tus errores, me dijiste que me ibas a dar para la mantención a mis hijas y no me diste. No me has dado. Hace tres meses que yo no recibo nada de ti. Entonces, ni siquiera me llamas y me dices, ¿sabes qué? Oye, no sé, estoy mal, no estoy trabajando. ¿Mis hijas qué comen? O sea, tú estás acostumbrado a que yo siempre pare la olla y ya, y listo. Ah, no, ella la va a mantener o su papá o Julán no le va a dar. Y no es así, porque yo ya son siete años, Gerardo, que no me das ni un sol, ni un pañal, ni una leche, y no es posible que sea así. Yo me saqué las miércoles por mis hijas. Tú no sabes lo que yo he pasado, tal vez hasta no he tenido qué comer y le he dado a mis hijas. Y no es justo que ahora vengas y digas, perdón nada más, ¿no? Con perdón no se soluciona las cosas. No, escúchame, yo no te quiero solamente pedir perdón. Yo sé que he cometido errores en la vida. O sea, tú me has conocido de esa manera. Por eso yo estoy acá. No estoy solamente justificándome. ¿Por qué? Porque tú sabes mi vida pasada. Sí, claro, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Por eso, pero yo ahora no tengo ahora. No tengo... Pero uno puede trabajar de lo que sea. Si tú tienes manos y pies y eres una persona sana, puedes trabajar de lo que sea. Ya lo sé, ya sé que yo puedo trabajar, pero escúchame, yo puedo trabajar, pero el trabajo por mis antecedentes, por lo que yo he pasado, no me dan, me piden mucho. Pero puedes vender cualquier cosa o no sé, te las ingenias. Si tú quieres mantener a tus hijas, tienes que darle. Yo no, yo ya no estoy trabajando ahorita porque tengo otro bebé de nueve meses. Y mi actual pareja me ayuda y mantiene a tus hijas. Algo que no es su responsabilidad de él. La responsabilidad es tuya. Y no es posible que no me des ni un sol y que tengas otra pareja. No sé si las mantendrás, no lo sé, pero yo no sé. Y si mantienes a otra, ¿cómo no vas a mantener a tus propias hijas? ¿Cómo puede ser posible eso? Pero escúchame, yo, mira, está bien lo que tú me dices. Yo también tengo esa bebita que tiene recién un año y cinco meses. Claro. Gracias a Dios, yo, con lo poco que estoy trabajando, con lo poco me alcanza, ¿para qué? Para sus pañales, me alcanza para mí, para ella. Ya, y mis hijas, ¿y mis hijas qué? Yo te pregunto, ¿y mis hijas qué? Pero cuando yo tuve, aunque sea, de lo que yo pude, aunque sea a lo poco, te mandé. Claro, yo no he dicho un negado. Yo te mandé aunque sea, pero yo dije, no será cantidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, yo entiendo que tú hayas cambiado y que hayas tenido una vida difícil, que en realidad elegiste tú, lamentablemente, porque uno cuando se involucra en el tema de las drogas, que ojo, es una enfermedad, al final lo hiciste porque tú lo decidiste, es lamentable y asumo que estás arrepentido y lógicamente has cambiado. Luego, vas a, terminas en el penal por una pésima, estuviste en el lugar y en el momento equivocado, ¿ok? Porque tú, digamos, ya no, o sea, has ingresado al penal, pero estás libre. Y es decir, en tu sentencia, has salido como una persona inocente, ¿verdad? Absuelto. Ok, absuelto. Eso significa que no tuviste nada que ver con el problema del asesinato, qué sé yo. No tuviste nada que ver, estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Estás absuelto, por ende, tú puedes trabajar de lo que sea.